Salve pues, te lo tengo a cenito para todos ustedes, algo romántico Y a pronombre, te quiero chiquitita, ahí lo va Te quiero, te adoro, completas toda mi vida, mi gran tesoro Tus besos, tus caricias, eres todo lo que yo pido en esta vida Por ti yo doy hasta lo imposible, tenés mi alma y sin ti quedo triste Porque te amo y eres incomparable, prometo cuidarme hasta que muerte nos separe Es que tú sabes que sin ti yo no soy nada Ya no me olvido de los tiempos que me amabas Por ti yo todavía te quiero Y ahí se va chiquitita y pura nueva obra Mi dulce corazón, tú no te vayas Yo sé muy bien que aún me extrañas Porque te quiero y eres incomparable Prometo cuidarte hasta que muerte nos separe Es que tú sabes que sin ti yo no soy nada Ya no me olvido de los tiempos que me amabas Porque yo todavía te quiero Porque yo todavía te quiero No me olvido de los tiempos que me amabas No me olvido de los tiempos que me amabas